El dictamen presenta su resumen informativo con los hechos más relevantes acontecidos hasta el momento. En redes sociales se dio a conocer el aparente secuestro de la joven Saray Reyes Campos, de 28 años, quien iba acompañada de su mamá en la avenida Urano, en Boca del Río. En conocido noticiario radiofónico, el vicerector de la Universidad Veracruzana, Alfonso Gerardo Pérez Morales, confirmó que la joven es alumna de la Facultad de Contaduría. Suman nueve los ataques sexuales contra mujeres en la zona de la carretera federal Veracruz-Jalapa, entre los puentes peatonales de Laguna Real y Jeovillas del Puerto, en la zona sur de la ciudad. Así lo confirmó Belén Palmero Sexome, directora del Instituto Municipal de la Mujer en el puerto. El último de los ataques se registró el domingo pasado. Esta mañana, camionetas de la Procuraduría General de la República arribaron a la Secretaría de Finanzas y Planeación en la capital del estado, lo que generó gran expectativa por el operativo que realizaban elementos de la Fuerza Civil. Elementos de seguridad pública que se instalaban a las puertas de la dependencia dieron a conocer que se realizaba un desalojo. En menos de tres días roban por segunda ocasión la escuela telesecundaria Álvaro Galvez y fuentes de la colonia Dos Caminos de la ciudad de Veracruz. Los ladrones se llevaron nuevamente computadoras, ventiladores, así como otros objetos de valor, además de causar daños materiales, dejando pérdidas en la escuela de 125 mil pesos entre los dos robos. El gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, informó a los alcaldes del PAN y del PRD que este jueves fueron dispersados 586 millones de pesos a los 212 municipios del estado y anunció que la negociación con la federación permitirá que la próxima administración reciba mensualmente una cantidad de alrededor de 150 millones de pesos adicionales. El gobernador electo del estado de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, informó que es probable que a partir de este viernes arranque el proceso de entrega-recepción con la administración de Flavino Ríos Alvarado. Ante los niveles críticos del río Agua Dulcita y las lluvias previstas por el paso del Frente Frío Nº 6 en la región sur, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Región 12 de la Policía Estatal activó el Plan Tajín para brindar apoyo a las familias afectadas por el fenómeno meteorológico. El exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, no podrá ser detenido por las autoridades para trasladarlo a algún centro de reclusión, a pesar de haber acudido a entregarse ante un juez federal. La defensa de Padres Elías promovió un amparo contra la detención. Al salir del reclusorio, Oriente de la Ciudad de México, Guillermo Padres Dañino, quien es hijo del exgobernador de Sonora, fue detenido por elementos de la Procuraduría General de la República, no informaron qué delito se le imputa. Con el voto mayoritario de la fracción del PRI, la Comisión de Puntos Constitucionales rechazó la propuesta de matrimonio igualitario que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso. Solo la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega y el zacatecano Benjamín Medrano, apoyaron la propuesta, pues dijeron que está acorde al respeto de los derechos humanos y del Estado laico. El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una pérdida de 4.57%, lo que significa la mayor pérdida en cinco años. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se mostró alentado por su primera conversación con su sucesor, el republicano Donald Trump. Quiero enfatizar, señor presidente electo, que ahora vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarle a tener éxito, porque si usted tiene éxito, el país tendrá éxito, afirmó Obama. Rusia admitió que mantuvo contactos con el equipo del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la campaña electoral en la que el Kremlin fue blanco de las críticas de la candidata demócrata Hillary Clinton. Brad Pitt está de regreso sonriente con buena actitud y más delgado. Acudió a una alfombra roja luego de que se anunciara su divorcio con Angelina Jolie. El actor apareció junto a su coprotagonista, la actriz francesa Marion Cotillard. Sony puso a la venta PlayStation 4 Pro, una nueva versión de su consola que soporta el juego en ultra alta definición. Sale a la venta en todo el mundo, también es compatible con la tecnología de imagen HDR, que mejora la iluminación y el color de los gráficos. Hasta aquí el resumen, le invitamos a mantenerse informado en el dictamen.mx, así como en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. El dictamen online